Buenas amigos, vamos a hacer el unboxing del último disco de Metallica, el Hardwire to Self-Destruck, edición de lujo, donde vienen 3 CDs, es un poco grueso a comparación de la edición normal, ya hice el corte previo, así que vamos a abrirlo. 14 canciones de bonus en un tercer disco, aquí Hammett y el Hetfield, son las caras más notorias. Disco 1, Disco 2, Disco 3, donde vienen los bonus. ¿Y cuáles son los bonus? Los bonus son la canción Lord of Summer, Ronnie Ryzen Midlay, Ring of Blind Man cries, Remember Tomorrow, cover de Iron Maiden y varias canciones en vivo. Help us, hit the light, the poor horsemen, ride the lightning, fade to black, jump in the fire, 400 bells tolls, gripping dead, metal milicia y Hardwire. Disco 2, Disco 1, Disco 2, Disco 1, Disco 1, Vamos a agarrar el librillo. Atlas rise, no, what will death, move into flame, dream no more, hallow on fire, confusion, mankind, here comes revenge. I am savage, murder one, speed of the bone, lot of summer. Bueno, lot of summer ya lo habían sacado anteriormente en una edición garage. Esta vez lo han sacado ya reeditado para este disco. La edición de lujo, muy bonito. Y las canciones ni hablar, todas muy buenas. Todas las canciones, Mood Power. La edición de lujo. Hardware to self-destruct. Esto es todo amigos. Muchas gracias. 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 Gracias.